Vamos a llegar al sector de Chicauma Aquí vamos a dejar los vehículos Van a quedar cuidados Hace mucho frío Aquí los valientes El valiente con calcitas cortas El Nico no trajo largas ¿Cuál frío? Vamos a ver ¿Cómo estamos esperando que lleguen los demás? ¿Te ayudamos a levantar tu bici, Gabriel? Vamos a levantar tu bici Vamos a levantar tu bici Grande ¿Qué es lo que es esto? ¿Como un barril de vino? No sé, papá. Estamos pinchados. Segunda vez que le he hecho aire. Esperamos que agarre luego el líquido. Aquí estamos al inicio de la famosa seta de Alto de Chicaúma. Bueno, estamos recién, después de cinco kilómetros. ¿Estás en serio? Sí. Empezamos con la famosa seta. Y a mí chillando las pastillas de freno. El GPS muestra la media seta. Volvamos en la 1, 2, 3. Vamos con la tercera seta por lo menos. Es un científico flaco. Un colchón de nubes. Allá abajo está Santiago. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Es un científico o menos final. Vamos a insistir. Es un científico. Reci corporal. Esa es la estrategia que usa Labran para que pare y me adelanta, ese es el viejo truco que cuba. Bueno, acabamos de llegar hasta, supuestamente, al kilómetro 22, donde tenemos marcada la ruta. Pero, nosotros queremos seguir a la Laguna del Inca, que tendremos que queda, hacia allá, unos 4 kilómetros, ahí viene el Ramiro. Buenas Rami, aquí termina la ruta según GPS. Oye, la ruta de bajada para allá. ¿Cómo para allá? La de bajada. ¿Derecho para allá? Sí, para allá. Para ponerse camino para allá, ¿lo ves? Ya. Entonces, me queda claro que ahora hay que bajar para allá. Subimos. Bueno, tiene un concepto distinto. Después, el motor de la ruta. No, hasta aquí. 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 Allá están las famosas Zetas. ¿Cachatú el cóndor? Sí, bonito. Sí. Tenía el solton ahí por el avión. Sí. Parece que era un pavote. Sí. Sí. Parece que me quedan pasos, pero... Está el viento helado. No solamente entramos. Seguimos la ruta para allá. Llegué. Llegué arriba. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.